Las primeras fotos de Salvador, bebé de Barbie Vélez. Se hizo esperar, pero en la tarde del viernes nació Salvador, el primer hijo de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez. Sus abuelos, Nazarena Vélez y Alejandro Pucheta, fueron los primeros en dar a conocer la ansiada noticia en redes sociales. La expareja de la mediática se mostró orgulloso por haberse convertido en abuelo por primera vez y mostró las huellas del recién nacido. También compartió la hora de su llegada y su peso, nació a las 17 horas y pesó 3, 500 kilogramos. Luego fue Nazarena Vélez quien mostró al pequeño por primera vez, una del momento del nacimiento y otra minutos después. Con el pequeño Salvador en sus brazos y con una mirada de abuela enamorada, sin palabras. Mi alma es feliz. Salvador 17, 05. Te amo y admiro profundamente arroba Barbie Pucheta. Minutos más tardes, Barbie Vélez realizó su primera publicación con Salvador, en la que compartió varias fotos del recién llegado y del momento del nacimiento y agradecido a su pareja y a todo el equipo médico que la asistió. Bienvenido amor de nuestras vidas. No puedo explicar esta felicidad que siento. Gracias a todos por estar del otro lado mandando tanto amor, comenzó escribiendo. Gracias a todos por estar del otro lado mandando tanto amor, comenzó a ti ir a ver la caramba. Gracias por ver el video.